¡Eso es Vicky! ¡Eso es Flor! Pasamos juntas miles de cojos. Como en la época que nos acabamos del pequillo para taparnos los granitos de la cara. ¿Te acordás? Cuando el único que hacíamos era ir al cine, porque estaba la luz apagada para que los chicos no lo vieran. Por suerte ahora tenemos el jabón facial Clean & Clear. Nuevo jabón facial Clean & Clear remueve la grasitud de la piel en profundidad, ayudando a combatir las bacterias causantes de granitos. ¡Se deja la cara re limpia! Clean & Clear y todo bajo control. ¡Gracias por ver el video!